Estamos con Fernando Liceaga y José Ancortadi, que llevan 20 días en Echaria Aranaz, en huelga de hambre, por la libertad para los presos enfermos. ¿Cómo están transcurriendo estos 20 días? Bueno, pues a nivel de hablar con la gente y demás, y un poquito ver también que la gente se está movilizando, pues para intentar darle un poquito de resonancia a esto y sacar el tema que nos ocupa un poquito a la calle. A ese nivel, pues muy contentos. Estamos hablando con mucha gente, y en fin, yo creo que la gente está cogiendo sensibilidad y está entendiendo que este es un problema de todos. Bien, bueno, vosotros a nivel de salud, ¿cómo os encontráis tras 20 días de huelga de hambre? Hombre, pues la verdad es que se nota, como es normal, ¿no? Son 20 días ya, tenemos una edad también, pues bueno, pues estamos aguantando. De momento, pues eso, mientras los valores, los análisis y demás, pues nos permitan seguir con la lucha, pues seguiremos. Y cuando veamos que hemos llegado a nuestro límite, pues quedaremos fin y ya está, eso es todo. Bien, y bueno, con esta acción que estáis llevando a cabo y con las distintas movilizaciones y acciones que está habiendo tanto en la calle como en las cárceles, ¿creéis que se está reactivando nuevamente la reivindicación de libertad inmediata para los presos enfermos? Sinceramente, yo diría que sí. Yo diría que sí en el sentido de que la gente empieza a comprender que ha sido una lucha, pues que hemos dejado un poquito aparte, me refiero a la lucha de la calle y en concreto a la reivindicación de los derechos que les asisten por el mero hecho de ser presos. Es decir, un preso enfermo, gravemente enfermo, que es incurable, la ley mismo le otorga unos derechos que no se los dan, porque es que por propia voluntad no nos los van a dar nunca. Entonces, ahí es donde entiendo yo que la gente está empezando a ver la necesidad de que todas estas situaciones tienen que tener un respaldo por parte del pueblo en la calle. En la medida de exigir, hay que estrujar las leyes en la calle, hay que sacar todo lo que podamos sacar de ellas. Y sobre todo, sobre todo, tienen que tener en cuenta los que están dentro en esas situaciones que tienen un pueblo detrás apoyándoles. Ese es el objetivo y creo que en la calle se está empezando a entender que es un problema de todos, que no es defender una línea política, no es defender el concepto de la amnistía como lo entendemos unos y otros no. Eso lo tenemos que dejar a un lado. Tenemos que entender que nos necesitan. Eso es todo. Es que recasco. Es que recasco a ti. Sube ahí.